Ahí va, va, ¿te? Chank, la mata a tu compañera y así termina la partida de una vez y vamos a jugar uff Que rato Matando su... Como su padre en la Segunda Guerra Mundial Dale, Chank, están pasando ah, están pasando ah Uy, se la pusieron en la boca, espérame Mata pa' los tres, dale, eh Ay La pregunta es cómo mierda está ese tipo encima Uy, qué maestro este chabón Una pica, dale Ahí Chank, ahí Chank Ahí Chank Ahí Chank Cuidado Por casa Clan singleplay Es B, es B, es B Es B? Sí, es B, es B Uy, está solo boludo No pasa nada chaval, Chankla está comentando un nuevo video Chankla, es hijo de puta boludo No Aaaaaaaa No 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 Ya tienes una play ¡Suscríbete!